América Latina, en Cartagena, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, tiene muchas publicaciones, entre las últimas están El Futuro del Pasado, Las Coordinadas de la Configuración de los Andes, La Producción de la Renta en la Esfera de la Encomienda, En Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, y la Reciente Evolución Económica y sus Perspectivas Históricas en los Países de la América del Sur. Doctor, si es tan amable. Buenos días, buenas tardes, no sé cómo es. Yo quiero decir mi profunda satisfacción en asociarme al aniversario del Colegio Mexiquense y agradecer por lo mismo a las profesoras María del Carmen Salinas y a la profesora Claudia Guarisco, quienes han hecho posible mi presencia aquí en estos días. Igualmente, a la señorita Jessica Cuenca y a la licenciada Miriam Gutiérrez, porque lidiaron con una burocracia muy complicada para obtener los papeles para el desplazamiento. Cuando escuchaba la presentación del profesor Marichal, por cierto, para un observador extranjero como yo, la primera reacción que se tiene es, evidentemente, de una incalculable envidia por la producción de mexicanos y mexicanistas sobre este territorio en sus diversos momentos históricos. Yo creo que, bueno, no creo, sin duda alguna, es la parcela de la América Latina la mejor escrutada en México y esto es algo muy importante. Y me gustaría que, cuando haya el tiempo en el debate, poder reflexionar sobre esta situación. Lo que voy a tratar de presentar son básicamente dos argumentos. La primera es un conjunto de juicios, juicios, por cierto, completamente personales, sobre la historiografía y la historia, que no son, por cierto, nada novedosos, porque de una manera u otra lo que voy a decir hace parte de la constatación y del conocimiento de quienes se dedican al oficio. Y la segunda es sugerir, pero sugerir desde la periferia, desde la América Latina y en particular desde la región andina, algunas propuestas en relación a la primera parte de mi presentación. La constatación es muy simple, creo que todos saben efectivamente que el conjunto de discursos o de conocimientos cobijados bajo el nombre de historia en las dos o tres últimas décadas atraviesa un proceso de fragmentación, de explosión. Esto puede ser pensado de dos maneras, como se dijo aquí, como el resultado inaluctable de una creciente especialización y por consiguiente una consecuencia positiva para el avance de nuestros conocimientos. Y la segunda puede simple y llanamente ser efectivamente el resultado de un desconcierto. Yo no creo exagerar si digo que hoy prácticamente cualquier indagación del pasado, independientemente de su legitimidad, accede al calificativo de obra o trabajo histórico. Esto que está ocurriendo que en gran parte, pero no solamente, en gran parte justamente, es el resultado del desplome de las seguridades que hasta la década de los 70 o los 80 existían en el campo. Es decir, los grandes paradigmas se cayeron. los anales, porque luego de formular ese emblema, ese emblema conmovedor que no hay efectivamente o no debiera ver una historia sin una pregunta o sin un problema, nos dejaron justamente en el aborde del abismo. Es decir, ¿qué hacer después de formular una pregunta o un problema? porque la coquetería francesa, aquella según la cual el mejor historiador es aquel que siempre se formula preguntas y el mal historiador es aquel que tiene siempre respuestas, incluso respuestas a preguntas que nunca se formulan. Evidentemente, es un juego de palabras muy poco convincente, ¿verdad? lo mismo ocurrió con el marxismo, por lo menos una cierta lectura del marxismo y también con los grandes dilemas planteados por la nueva historia económica, particularmente en la vertiente fugeliana, es decir, ¿cuál es el tipo de teoría que debieran informar estas indagaciones? De ahí entonces que el regreso a la narrativa para parafrasear el célebre artículo del profesor Laura Lórez Stone fue saludado con mucho entusiasmo y con una gran esperanza por muchísimos colegas y muchísimas tradiciones de la historiografía. De ahí entonces el predominio de una manera muy peculiar de concebir el análisis histórico y donde el peso primero de la historia de las mentalidades luego de la historia pensada fundamentalmente como interpretación de la mano por cierto de Clifford Geertz y toda la antropología simbólica de Princeton y finalmente la historiografía presentada pensada fundamentalmente como representación con Roger Chartier y sus colegas y discípulos de la Universidad de París todo esto muestra efectivamente el peso enorme que esta nueva tradición tiene en el campo de las investigaciones históricas y creo que no exagero efectivamente si cualquiera por simple curiosidad visita los estantes de cualquier librería podrá constatar que el 80 o el 90% de los títulos que ahora se ofrecen bajo el nombre de historia pertenecen justamente a este tipo a este tipo de preocupaciones no estoy diciendo que esté bien o esté mal son los nuevos signos de los tiempos además este tipo de orientación por cierto corrige los excesos como se decía en el lenguaje de ese momento economicista del pasado de tal modo que el restablecimiento de un mínimo de un mínimo equilibrio me parece efectivamente importante y saludable a condición por cierto de no pensar que la cultura como las nubes flotan sobre la cabeza de los hombres y las mujeres y que no tienen por lo mismo un asidero material que hay por cierto que pensar y no solamente pensar sino también teorizar a condición además para no pensar para no pensar que el texto como es la propuesta fundamental de Hayden White reemplace el contexto y que la historia y la ficción prácticamente son disciplinas que no tienen ninguna diferencia cualitativa central suscribir ese punto de vista significa efectivamente del lado de una historiografía un poco más responsable abdicar para siempre para tomar la realidad como referente de las propuestas teóricas o de las fantasías de muchos historiadores porque la trama argumentativa la trama argumentativa de un Sherlock Holmes en la pluma de Conan Doyle no es lo mismo que la formulación de conjuntos explicativos respecto a ciertos procesos causales bueno entonces en la situación en la que nos encontramos esta situación presenta retos y dilemas desde el punto de vista de la práctica de la historia sobre todo como decía hace un momento cuando se la piensa desde la periferia y esto esta preocupación no solamente por razones parroquiales o chauvinistas creo que es importante efectivamente repensar los dilemas que he señalado pero en un proceso que significa efectivamente un diálogo permanente con todo aquello que es lo mejor de lo producido y lo pensado en el primer mundo y en ese contexto pienso en el primado de la teoría como dijera ya Sombart en el lejanísimo siglo XIX sin la teoría el historiador carece efectivamente de los mecanismos a partir de los cuales ir ilvanando los siglos que los documentos del pasado registra pero ese recurso que la teoría no puede ser un recurso formulado solamente en esos términos ni la historia económica es como se dijo aquí una economía retrospectiva como tampoco la historia social es una sociología del pasado porque si bien en historia se requiere efectivamente como se ha dicho una y otra vez del concurso de las ciencias sociales evidentemente de este concurso de las ciencias sociales no debiera querer decir que para salir de las dificultades que el historiador tiene en su trabajo le basta impunemente extender su mano para coger de una cajita de herramientas como se decía llamada sociología economía o antropología y llevar esas pequeñas herramientas a su trabajo creo que el proceso de articulación el pensar históricamente los mecanismos de articulación entre historia y ciencias sociales no puede en modo alguno a mi juicio reducirse a un ejercicio completamente mecánico pero no solamente hay un problema epistemológico existe igualmente un problema ontológico porque debiera ser efectivamente una teoría anclada en su contexto social y aquí por fortuna hay en algunos campos de la reflexión social algunas experiencias exitosas lo realizado por Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto en la década de los 60 que dio origen a ese paradigma denominado la teoría de la dependencia y que ahora mucha gente efectivamente piensa que es de buen gusto criticar olvidando que las coordenadas internacionales son cada vez más y más significativas constituyó en su momento desde la realidad de la periferia y de la América Latina una apuesta para criticar los fundamentos más excesivos de una teoría del comercio internacional fundada en las ventajas comparativas pero también en el campo de la religión lo realizado por Leonardo Bob y Gustavo Gutiérrez aquello que se llama la teología de la liberación seguramente conjuntamente con la teoría de la dependencia constituyen las dos expresiones más genuinas de un pensamiento latinoamericano pensamiento latinoamericano que como decía mi compatriota José Carlos Mariatí está mucho más caracterizado a calcar y copiar lo de fuera en lugar de pensar con originalidad lo que se produce aquí pero no se trata solamente de un problema como decían que tiene que ver con la epistemología existe además dos coordenadas la primera tiene que ver la primera tiene que ver con una concepción profundamente eurocéntrica que efectivamente subyace en los discursos históricos que nosotros construimos discurso eurocéntrico que asume efectivamente Grecia y Roma como los ejes centrales del proceso y no existe ninguna razón para que eso sea así después de todo quisiera recordarles que lamentado Eric Wolf en un libro a mi juicio magistral Europa y los pueblos sin historia demostró la legitimidad y los alcances de una historia universal pensada y reescrita desde la periferia y por cierto no fue el único la otra 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 de este eurocentrismo sino que creo que tiene que ver efectivamente con los principios y los propios conceptos esta condición colonial de la América de la América Latina no es una condición colonial que afecte solamente las vidas de los hombres y las mujeres afectó y sigue afectando efectivamente sus modelos de pensamiento sus maneras de concebir el mundo y por lo mismo de pensarlo y de transformarlo algo de esto saben en el caso del oriente desde Edward Said el gran intelectual desafortunadamente desaparecido pero además todos los colegas que de una manera u otra siguen las enseñanzas de Ranajit Guha estos estudios este paradigma conocido ahora bajo el nombre de los estudios subalternos creo que tienen efectivamente y no solamente para la India y no solamente Ranajit Guha Amartya Sen por cierto tienen un conjunto de enseñanzas que no solamente son útiles e importantes para ese continente sino que creo que son efectivamente fuentes de inspiración para lo que se pueda realizar y procesar en otros contextos además el otro punto tiene que ver con la configuración de esta realidad Mesoamérica y los Andes son como saben muy bien las dos grandes áreas de esta parte del hemisferio cuya densidad cronológica es una densidad enorme son efectivamente milenios milenios que ni la conquista ni la colonización desaparecieron cuando Leopoldo decía que América Latina es un continente después de todo sin historia porque aquí el pasado y el presente son una misma cosa estaba efectivamente señalando una de las dimensiones que me parece particularmente significativa en relación a lo que quiero discutir aquí porque esa colonización fue efectivamente muy distinta a lo ocurrido en la América Británica como saben bien o a lo ocurrido en términos mucho más contemporáneos en África o en Asia y lo mismo podemos decir del sistema del sistema colonial como nos han enseñado una y otra vez trabajos importantes como detener lamentado Enrique Táneter el colega hoy profesor del Colegio de México Carlos Sempatas Adrián y también Juan Carlos Caravaglia esta realidad colonial tenía efectivamente unas características muy peculiares no solamente en su configuración y en su funcionamiento interno donde el mercado interno por paradójico que parezca en un contexto colonial era efectivamente el eje del dinamismo de ese sistema peculiar igualmente a través de sus mecanismos de articulación con una economía mundo naciente en expansión y en consolidación lo que ocurre en el siglo XIX viene a representar otra paradoja por una parte la balkanización bien conocida por otra parte la demanda internacional como el determinante absoluto de los mecanismos de crecimiento de estas diversas economías ahora fragmentadas pero en ese contexto otra vez la peculiaridad nacional y regional muy diferente y muy distinta para ir dando respuesta a esos retos a esas imposiciones del mundo internacional de tal manera que lo que tenemos como escenario es efectivamente un orden un ordenamiento en el cual ese pasado es un pasado profundamente incrustado en el presente de tal manera que aquí la perspectiva histórica no significa efectivamente en construir la genealogía de cada una de las regiones del hemisferio sino supone efectivamente la capacidad de pensar los mecanismos de encaje de ese pasado que en función de las regiones tiene por cierto una presencia y un dinamismo bastante diferente una una concepción anclada en estas premisas creo que por definición efectivamente rechaza todas las formas de una historia unidimensional anclada en un punto de partida y un punto de llegada por otra parte inscrita efectivamente en la noción por ejemplo de progreso pensar la simultaneidad de estas estructuras con temporalidades distintas en reconocer esta articulación compleja de ese pasado y de ese presente probablemente si se pudiera hacer uno terminaría suscribiendo lo que ya Walter Benjamin cuando comentaba el ángel los novos de Paul Klee decía acerca de lo que debiera ser una historia pensada en función de otro tipo de coordenadas esto puede ser una utopía salvo México como dije hace un momento las investigaciones y el conocimiento histórico acumulado pese al esfuerzo de muchísima gente todavía es insuficiente pero sin embargo seguir trabajando en esa perspectiva y con ejemplos como los que presentan Nueva España o el México de los siglos XIX y el siglo XX puede ser efectivamente una una alternativa muy importante muchas gracias otra vez por la por haberme invitado aquí y espero que lo que dije no resulte excesivamente chocante gracias 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 Bonilla comentará la ponencia la doctora Carmen Salinas quien es investigadora en el colegio mexiquense obtuvo su doctorado en historia de México en el colegio de México tiene también muchos proyectos como la transformación o permanencia del gobierno municipal el estado de México integración municipal durante la república centralista en el departamento de México 1835 1846 la guerra México Estados Unidos ante la amenaza extrema y el federalismo el caso del estado de México y bueno muchas publicaciones también algunas de ellas política y sociedad en los municipios del estado de México de 1825 a 1880 política interna invasión norteamericana en el estado de México de 1846 a 1848 adelante buenas tardes a todos antes de dar lectura a mis breves comentarios sobre la conferencia del doctor bonilla quiero agradecer a todos su presencia como coordinadora del seminario que organizó esta mesa agradezco que a los tres invitados de hoy estén con nosotros que se hayan hecho un espacio para escribir las ponencias que con atención hemos leído gracias gracias igualmente a los seis integrantes que formamos el seminario por su participación colaboración comentarios en este día de izquierda a derecha gracias a paolo milana alicia claudia carlos formamos el seminario de historia contemporánea voy a dar lectura al trabajo y en este momento de gratitud después de mi presentación una aclaración no nos acompañó desafortunadamente al doctor anino por motivos personales pero la doctora guarisco se ha tomado la molestia en hacer una reflexión sobre el trabajo del doctor anino que vamos a pedirle que nos lea después de mi participación para reconocer todo el esfuerzo que hizo la doctora claudia aún no estando presente el doctor anino gracias mis comentarios surgen de las diversas ideas que nos presenta el doctor bonilla algunas mis disculpas porque van a parecer reiterativas de varios de los puntos que se han tomado anteriormente la conferencia del doctor bonilla merece una atención reflexiva porque contribuye a alimentar el interés por la manera de hacer y de entender la historia el doctor bonilla nos ha motivado a pensar la historia dentro de la complejidad de las ciencias sociales con una pregunta que para mí es imprescindible y sobre la cual podemos discutir y nos puede inventar invitar a hacer un recorrido del quehacer del historiador a través del tiempo la pregunta es la historia es una ciencia entendida esta como un conocimiento racional sistemático verificable el examen de la evolución de la disciplina histórica manifiesta progresos evidentes en su trabajo científico cada etapa por la que ha pasado ha tenido su racionalidad ante su preocupación era lo particular hoy en día el horizonte de la historia es aprender cada proceso histórico en su complejidad y por consiguiente en su originalidad pero también en su cotidianidad ese conocimiento científico se ha obtenido metódicamente es decir con la aplicación de un método el método ha estado y está en constante variación ha sido el camino para descubrir y alcanzar un conocimiento pero también una vía para validar ese conocimiento los cambios sociales han determinado la metodología en la historia el siglo XXI compromete a la historia y a las ciencias sociales en general con modelos metodológicos interpretativos reflexivos en tantos a veces podemos llamarlos subjetivos que buscan el sentido y el significado tanto de la convergencia como en la divergencia de los hechos del pasado con el presente la historia en sus orígenes dependía principalmente de medios orales como forma de transmisión y suponía que transmitir la experiencia de una generación a otra era un método práctico de enseñar ahora se ha transformado ese objetivo de manera que al poner atención al pasado la historia asume un acto reflexivo respecto al presente la historiografía estableció una lucha entre la ficción y el verbalismo desde entonces inició su esfuerzo por alcanzar un lugar entre las ciencias sociales seguro en paradigma positivista propuesto por los grandes teóricos del siglo XIX como Augusto Comte el positivismo está dominado por el principio incuestionable de oponer una afirmación a una prueba o testimonio busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia en los estados subjetivos de los individuos ha visto los fenómenos sociales como cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas así se hizo una historia que exaltaba héroes batallas y acontecimientos de cariznato nacional impuesta por la interpretación oficial del poder del estado sin embargo esta historia tuvo un papel que sirvió como una identidad nacional en su momento la historia en sus orígenes como ciencia es ese fundamento en un principio tácito no hay historia sin documentación y trabajo de búsqueda de archivos así la historia inició su caminar en busca de una metodología que fuera satisfactoria para un paradigma científico en su proceso de investigación ha delimitado un problema tenemos la necesidad de delimitar un problema formular quizá alguna hipótesis y preguntas diversas ha seguido la historia recorriendo uno y otro camino para explicar la realidad con la que se enfrenta día a día con la introducción del método científico en la historia y su impacto en la visión de los seres humanos el investigador en historia tuvo que contar con diversos conocimientos que lo han orillado a interactuar con investigadores de otras disciplinas y restringir o delimitar cada vez más su campo de estudio la historia ha tenido que acercarse a campos contiguos como la antropología la economía la geografía sociología pedagogía le ha sido necesario elaborar y aplicar teorías acordes con esas ciencias para determinar examinar y comprender casos particulares o a construir amplias sínteses históricas el historiador fue estimulado a desarrollar el método cuantitativo el método comparativo a aplicar modelos econométricos y a practicar técnicas de análisis de grupos entre otros conocimientos que podían parecer ajenos a su quehacer el investigador en historia se ha hecho consciente de que la investigación histórica debe ser confinada a un análisis penetrante de un problema limitado más que un examen superficial de un sector amplio los enfoques de los historiadores y las tendencias de investigación son numerosas en la actualidad analizar la historia económica social de las mentalidades si bien son importantes no han agotado el amplio espectro de las orientaciones actuales por ello han surgido estudios más particulares que continuamente luchan por encontrar una metodología especial sin embargo en aras de mayor profundidad se han llegado a fraccionar procesos la nueva riqueza de perspectiva tiene como contrapartida una creciente dispersión y a veces incoherencia en el enfoque histórico el conjunto de perspectivas no han alcanzado a integrar de una manera unificada pero no faltan los esfuerzos por unificar las diversas explicaciones en torno a la problemática social la tarea deberá realizarse desde un enfoque global en el esfuerzo de los historiadores por emular el método científico han aceptado que pueden resultar diversas versiones respecto a los mismos eventos o sujetos un mismo evento puede ser histórico o no dependiendo de la manera como se da a conocer de manera que el carácter histórico no radica entonces en los eventos por sí mismos sino únicamente en la forma como llegamos a conocerlos este esfuerzo aún tiene que profundizarse ya que no ha llegado con claridad a la sociedad acostumbrada a una sola interpretación los investigadores en historia han tenido que estudiar el contexto social algunos lo hacen en el análisis de la infraestructura o en los procesos económicos o sociales de corta mediana y larga duración que han originado los procesos de cambio en determinada sociedad particularmente lo han realizado desde la perspectiva económica no como procesos creados por individuos sino como procesos sociales fundándose en puntos básicos como las relaciones de producción los intereses de los grupos sociales en oposición y en conflicto de acuerdo con los cambios sociales tenemos que reformular el concepto de historia y con él el de metodología histórica constantemente ahora podemos concebir la historia como una explicación de procesos seleccionados y causales que han sido trascendentales porque se han proyectado sobre las épocas sucesivas en el inicio del siglo XXI encontramos una sociedad en la que la historia es utilizada más para entender que para informar o formar el lector de la historia debe tener al igual que el que escribe una actitud crítica así se encontrará algún sentido de verdad y utilidad práctica la historia se ha convertido en una operación intelectual construida a través del método científico que se hace en el presente para comprender nuestro hoy desde las necesidades de nuestro existir la investigación histórica es una tarea ardua y difícil porque permite reactualizar el pasado humano pero al mismo tiempo es apasionante y atractiva porque es la explicación que da cuenta de los cambios y movimientos que han caracterizado la vida de los hombres a través de los procesos gracias buenas tardes a todos y voy a proceder a leer unas reflexiones a propósito de las implicancias metodológicas de la obra del profesor Antonio Andino en la medida que su obra es rica en sugerencias de este orden quiero decir las siguientes cosas y de particular interés en este sentido resultan sus trabajos acerca del impacto de la modernidad política entre las mayorías rurales del México decimonónico esta cuestión ha sido ampliamente tratada en artículos como ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México los orígenes de un dilema que data del año 1999 nuevas perspectivas para una vieja pregunta artículo publicado en 1995 y Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812 1821 que también data de 1995 en estos trabajos el profesor Anino documenta la incidencia del ideario y de las instituciones liberales entre los habitantes de los pueblos en términos de una hibridación o sincretismo es decir sostiene que las mayorías rurales no solamente adoptaron esos nuevos elementos sino que al hacerlo lo mezclaron con sus tradicionales justificaciones y formas de ejercer el poder político también señala las implicancias negativas de ese fenómeno para el arraigo del estado moderno creo que la obra publicada del profesor Anino a propósito de la modernidad política toca de alguna manera tres cuestiones metodológicas centrales en la práctica de los historiadores las cuales promueven la reflexión primero la especificidad del conocimiento histórico segundo la finalidad de este tipo de saber y tercero los límites metodológicos del debate historiográfico actual acerca de la cultura política popular en el méxico del siglo 19 teóricamente los historiadores somos especialistas en esa sustancia misteriosa que es el tiempo el que no se perciba directamente no es óbice sin embargo para que marque su impronta en los asuntos humanos las mutaciones y las permanencias que experimentan las colectividades los individuos la cultura y las instituciones es donde su poder se expresa desde que el mundo es mundo los hombres han reflexionado acerca del tiempo sin embargo no fue sino hacia la segunda mitad del siglo pasado que lo temporal se constituyó en el objeto de un campo de saber específico la historia social fueron los miembros de la escuela de los anales en su intento por llevar las prácticas historiográficas hacia el campo del saber científico entre quienes se llevó a cabo la primera gran teorización acerca del cambio y de las permanencias para Brodel no solamente la sustancia misteriosa del tiempo se revela en cada una de las diversas entidades que forman parte del milieu sociocultural al encontrarse con cada una de ellas las va dotando de un ritmo particular de esta manera Brodel identificaba por un lado el ritmo lento de la geografía y de la cultura mientras que de otra parte veía el molto presto de los episodios políticos el problema con tal teorización es que no se concretó en una propuesta metodológica precisa al decir de Julián Casanova ni Brodel ni sus colegas de Estrasburgo ni la miriada de historiadores que desarrollaron su trabajo inspirándose de alguna manera en él lograron ese objetivo la consecuencia de ese fracaso se ha traducido en una práctica historiográfica que en resumidas cuentas no ha dado cuenta cabal del impacto del tiempo en los asuntos humanos sino que se ha contentado por un lado con señalar tendencias de cambio y de otra parte construir explicaciones de carácter estructural Hayden White un poco sarcásticamente grafica este estado de cosas al sostener que las explicaciones que los historiadores sociales tienen de los historiadores sociales tienen más que ver con la poesía que con la ciencia de hecho se trata de uno de los talones de Aquiles de la historia social que los historiadores de la postmodernidad atacan y utilizan para tratar de imponer su propia concepción acerca de la disciplina Para ellos el objeto de estudio debe consistir en los cambios del discurso los que conciben como un proceso de constante encuentro de nuevas y viejas imágenes y conceptos que proporcionan sentidos eternamente cambiantes a sus usuarios Son precisamente esos sentidos los que para estos historiadores generan la praxis colectiva y no los constreñimientos y posibilidades inscritos en las estructuras De ahí que de acuerdo con esta propuesta la tarea del historiador no sea otra que dar cuenta de la esfera discursiva Después de este rápido y un poco grueso recuento de lo que ha sido la práctica de historiar a lo largo más de medio siglo resulta pertinente señalar que un punto importante en la reflexión acerca del saber histórico debiera ser la de su estatuto científico En particular me pregunto si todavía es posible hacer de la historia una ciencia es decir si existe la posibilidad de construir una propuesta metodológica para el análisis de los cambios y de las permanencias También me pregunto si no será más sabio o acaso más cómodo emigrar hacia la vertiente postmodernista Directamente relacionada a la cuestión del estatuto científico del saber histórico se halla su finalidad Como historiadores no podemos sustraernos ante la incómoda pregunta a la que muchas veces nos sujetan los no historiadores y la cual es ¿para qué sirve la historia? La respuesta promedio consiste en un emotivo para contribuir a la construcción de una memoria nacional Es decir que casi de manera automática se adopta la postura de un Leopold von Rank poniendo el trabajo del historiador al servicio del poder político Y la salida aunque ilegítima no deja de ser inteligente De optar por justificar la práctica de historiar desde la historia social o desde la historia postmoderna centraría en una especie de callejón sin salida Después de todo la historia social no ha desentrañado el misterio del tiempo ni ha podido integrar sus expresiones con los dramas humanos en un modelo explicativo eficiente La historia postmoderna por su parte rechaza de plano la posibilidad de construir conocimiento sistemático convirtiendo al historiador en una especie de fabulador La cuestión de la finalidad del saber histórico me parece también un tópico importante que debiera estar presente en la agenda de los historiadores sobre todo en una época en que las ciencias sociales no se contentan con la ampliación de las fronteras del conocimiento sino que buscan darle aplicaciones que contribuyan al bienestar humano Finalmente una última reflexión que quisiera señalar tiene que ver con lo que yo creo son los límites metodológicos del debate historiográfico acerca de la cultura política popular decimonónica Antes que nada es justo resaltar que los aportes del profesor Anino han sido fundamentales en este sentido Sus trabajos pioneros testimonian que efectivamente los pobres participaron activamente de esas transformaciones sin que ello supusiera el olvido de la tradición Con ello el profesor Anino ha contribuido a derribar la vieja creencia de que los pobres nunca se interesaron por lo que le pasaba por lo que pasaba más allá de la iglesia del pueblo para usar una frase reiterativa en Banjong que a veces también la de entender con el término de campanilismo Por el contrario los campesinos y la plebe urbana fueron activos usuarios de las nuevas instituciones de la ideología liberal y del nuevo imaginario nacional aunque subordinándolos a sus viejas maneras de justificar y ejercer el poder Una postura algo diferente es la representada por Eric Van Jong sobre todo en su último libro La otra rebelión Este historiador reconoce también que los pobres fueron sensibles a las novedades políticas aunque recalca que ese acercamiento fue instrumental es decir se apropiaron del ideario y las instituciones liberales siempre y cuando le sirvieran para asegurar sus viejas identidades coloniales De esta manera el profesor Van Jong desdice la famosa tesis de Benedict Anderson según la cual la población nativa de Iberoamérica compartió el imaginario nacional de las élites criollas que lideraron el movimiento de independencia Es más para Van Jong y en contraste a lo que sostiene a Nino el uso instrumental de la modernidad política por parte de los sectores populares indica una postura algo así como profundamente antimoderna Estos dos polos también gruesamente bosquejados en el debate sobre la participación popular en la modernidad política del temprano siglo XIX se reflejan de alguna manera a lo largo de los numerosos artículos y libros que sobre el tema se vienen produciendo Sin ir muy lejos el último libro de Peter Guardino The Time of Liberty es en gran medida repite en gran medida aunque con una terminología diversa las proposiciones del profesor Anino Creo por lo tanto que hay una especie de entrampamiento en el debate lo cual se debe a dos cosas Primero los modelos explicativos que aparecen en esos trabajos son simples muy simples quizás no se percibe tras de ellos la voluntad de construir una reflexión causal en términos integrales y más complejos que incorpore y articule el peso de las estructuras el de las interacciones sociales el de la psicología y de la cultura teniendo como contexto el tiempo por otro lado ese entrampamiento se debe a que la postura discursiva que algunos investigadores adoptan bloquea por definición todo debate porque si la realidad no está constituida más que por discursos y no hay un discurso mejor ni más verdadero que otro no hay razón para discutir me pregunto si no es pertinente por lo tanto poner como otro punto importante en la agenda de los historiadores el volcarse con mayor profundidad al estudio del método porque después de todo y como señalan los lógicos y los metodólogos el saber se perfecciona no tanto a partir de hallazgos de nuevas fuentes sino de la mejora de las herramientas de las cuales disponemos para pensarlos o no gracias bueno muchas gracias Claudia creo que se merece una felicitación aparte porque hizo un gran esfuerzo por hacer un comentario de una ponencia que no existe bueno abrimos un espacio de comentarios preguntas reflexiones buenas tardes mi nombre es Carlos a sus órdenes tengo más que preguntas tres preocupaciones la primera preocupación es con respecto al planteamiento de la doctora Gonzalo es la siguiente las preocupaciones las hago más que como investigador como docente cuando estamos hablando de la construcción del problema no estamos ya hablando de la construcción de método pero dentro de esa misma idea no sería más prudente pensar en una estrategia analítica más que de método esa es mi preocupación la que planteo para el doctor Carlos Marichal tengo otra preocupación con respecto también a los métodos en economía hay una tendencia que se está anunciando mucho obviamente no se abordó porque no era el tema pero es una preocupación ojalá haya alguna sugerencia al respecto la cliometría es un método que no se ha consolidado que cruza historia que cruza economía más bien antropología económica y que cruza también econometría que tan sustentable es este método para el desarrollo de la historia económica y más para en el caso de latinoamérica esa es una preocupación que me cruza ya desde hace algunos días y bueno yo lo aprovecho para planteársela y en el caso del doctor este perdón aquí registré su nombre pero este Heraclio Bonilla cuando él habla de propuesta inicia su planteamiento diciendo que al final tiene algunas propuestas yo intento hacer un esfuerzo por identificarlas finalmente quizás esté errado pero quiero pensar que cuando él se refiere a historia latinoamericana y cuando él insiste en que es de periferia quiero entender que la propuesta es que la historia se construye no a partir de sus métodos no precisamente a partir del método científico sino por la naturaleza de los acontecimientos que es lo que define la forma de la historia esas serían mis tres preguntas o preocupaciones Pilar por favor bueno no digo que sea el único método posible sino el que hasta este momento nos ha funcionado y de hecho no concibo una manera de enfrentarme a un problema si no lo construyo previamente tengo que pensar qué es lo que voy a preguntar qué es lo que me interesa saber y en ese momento lo estoy construyendo posiblemente haya otros métodos pero esos son los que usamos bueno mire ¿está prendido o no? ¿sí? la pregunta es vamos a aclarar cleometría es cleo historia metría es medir entonces básicamente cuando se habla de cleometría es cómo se miden las cosas en la historia en el largo plazo o sea es simplemente la cuestión de tratar de reunir unas largas series de información para para tener material cuantitativo estadístico con el que se puede trabajar de manera más o menos fidedigno y esto se viene haciendo hace mucho aunque no se llamara cleometría en otra época el profesor Heracle Bonilla reconstruyó las series del comercio de Perú Perú y Gran Bretaña y Perú y otros países y de muchos productos fueron series fundamentales en los años 70 que todos hemos usado fue un pionero en ese terreno como lo fueron otros algunos otros investigadores en esa época en ese sentido se podría decir que él es un pionero en la cleometría ahora bien hoy en día cleometría se identifica a veces con ciertos grupos de investigadores que son más estrictamente economistas o en distintos ámbitos del departamento de economía en Estados Unidos en Francia en Inglaterra en Alemania que insisten en que pueden hacer un trabajo cuantitativo muy sofisticado que no sólo incluye la medición sino el análisis a partir de la aplicación de ciertos modelos entonces hay discusiones sobre los planteamientos que cada uno tiene de ellos en cuanto a si se ha consolidado hay grupos de trabajo que se reúnen regularmente y hay revistas es uno de los campos de estudio a caballo entre economía e historia que están más consolidados actualmente sí mire le voy a voy a tratar de comentar su pregunta con un ejemplo que estoy además completamente seguro que usted lo conoce porque el ejemplo que voy a tomar es un ejemplo local hasta hace muy poco me dedicaba al siglo XIX y al siglo XX pese a que siempre tuve una gran fascinación por la historia colonial y nunca pude dedicarme salvo leer libros a una investigación directa porque tenía pavor por la paleografía y ahora desde hace tres o cuatro años me dedico a la historia de la moneda en el siglo XVI logré 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 vencer ese ese temor pero ¿qué pasa a propósito de la historia colonial para tratar de comentar su pregunta si la entendí bien? una historia colonial propiamente tal de Hispanoamérica no existió hasta hace muy poco ¿verdad? era una historia de España en América era una historia de las instituciones españolas en América era una historia de las de los hombres en América de los hombres además porque las mujeres ni siquiera aparecían en el pie de página como saben o de las mutaciones de hombres de instituciones en españolas en el suelo americano no digo que eso esté mal pero este era el sesgo y cuando se empieza a completar esas coordenadas con otras perspectivas por ejemplo a propósito de los metales preciosos con los trabajos justamente de Carlos en Patasadurian y es por eso que me refiero a una experiencia local ocurre que la historia del oro y la plata por cierto desde el día siguiente que América fuera entre comillas descubierta o encubierta interesó a muchísima gente Jean-Baudin Malestrois podemos pasar por Marx luego llegar a Keynes incluso a Friedman pero la pregunta aquí era cuáles fueron las mutaciones económicas que la circulación de esos metales preciosos produjeron en el continente europeo y esas preguntas además eran preguntas totalmente legítimas porque varios problemas fundamentales estuvieron efectivamente vinculados a ellas pero como sabemos ocurre que los metales preciosos antes que circularan en Europa eran extraídos por ejemplo de Bolivia del Cerro de Potosí tenían que recorrer un enorme camino para exportarse un 75% legalmente por el puerto de Callao y un 25% ilegalmente por el puerto de La Plata y en ese proceso de circulación cambiaron muchas cosas y cambiaron quiero y no solamente como decía hace un momento este tipo de historia nos interesa no solamente por razones chauvinistas hay problemas teóricos fundamentales por ejemplo si el modelo del profesor Murra sobre el funcionamiento de la economía prehispánica es correcta que sostiene enfáticamente que fue una economía donde ni moneda por razones obvias ni mercado por razones menos obvias pero ni siquiera las formas más simples del intercambio como el trueque existieron ahora sabemos que el 99% de las unidades domésticas incluso más alejadas de Perú y Bolivia adquieren efectivamente sus recursos de consumo a través del mercado por consiguiente un problema un problema central como es el proceso del nacimiento del mercado está vinculado a ese desplazamiento de la mirada luego que el otro ejemplo es la teoría cuantitativa de la moneda que es efectivamente una redonda tautología que consiste en decir como sabe muy bien que los niveles de los precios cambian en función de una mayor o una menor oferta de moneda o de metales preciosos es como decir efectivamente que el enfermo está enfermo porque tiene fiebre y ocurre que simplemente eso es un síntoma y si uno quiere pasar de la constatación a la explicación otra vez hay que examinar las condiciones concretas en las cuales esos metales preciosos primero fueron producidos como mercancías y luego fueron adquiriendo sucesivamente el papel de de dinero y de moneda creo que esto es un ejemplo es decir no se trata de utilizar conceptos parroquiales se trata de seguir pensando con lo mejor de aquello que se llama ciencia pero evidentemente ajustarla a los requerimientos y a las peculiaridades de nuestra realidad alguna otra pregunta comentario sugerencia me pido no quieres usar por el momento si es una mesa de discusión entonces yo quisiera retomar un par de puntos que surgieron de la presentación de Heraclio y de Claudio Heraclio nos habló del desplome de las paradigmas Heraclio nos habló del desplome de paradigmas por ejemplo de los 70's que había mayor seguridad la decadencia relativa de la escuela de los anales el marxismo, el impacto de la nueva historia económica a mi me parece que hay que ver esto en términos de ciertos ciclos y obviamente hay más vitalidad en una época de ciertos planteamientos y luego decaen y luego surgen nuevas propuestas analíticas y actualmente yo creo que en el campo de historia económica no me refiero a la historia social o los campos que conoce mejor Pilar actualmente hay un planteamiento de problemas mucho más amplios esto lo vi ahora en esta reunión en Helsinki del Congreso Internacional de Historia Económica y había 1400 historiadores económicos se hace cada cuatro años y vienen mayoritariamente de Europa pero ahí pues había 150 investigadores de Asia en general India, China, Turquía, etc. y había un buen número de latinoamericanos había como 70 en Buenos Aires éramos más éramos la cuarta parte pero en Helsinki pues está un poquito frío o lejos como quieran el hecho es de que hubo 20 mesas Colin Lewis organizó alguna de ellas y se plantean problemas cada vez más amplios a nivel comparativo sobre convergencia, divergencia sobre desigualdad en distintas épocas como dijo Paolo sobre la relación entre Estado y finanzas y Estado y políticas públicas en el siglo XVI, en el XVIII, en el XIX, en el XX sobre la historia de las empresas también en la época medieval en la época moderna en la época contemporánea y los debates son muy interesantes sobre una multitud de temas que yo creo que hace 15 años no estaban tan en el candelero como que hay una una reconsideración de la necesidad de hacer historia comparada y historia con planteamientos y preguntas más amplias y lo veo muy positivamente y con respecto a el planteamiento de Claudia que me pareció un poquito pesimista y al mismo tiempo demasiado exigente habló de la posibilidad de crear un método para una subdisciplina o una disciplina de historia social que fuera abarcativa de todo bueno yo creo que cada subdisciplina necesita desarrollar sus propios métodos y eso es la lección que uno va sacando en los últimos tiempos y yo creo que se avanza bastante en cada cada una de estas subdisciplinas y con respecto a ANAL yo estaba pensando el otro día de la riqueza del aporte de ANAL ANAL y Brodel y toda la gente que trabajó en esta escuela nos legaron una multitud de preguntas no solo de certezas muchísimas preguntas y muchas muchos retos y concretamente en el caso de la historia empresarial yo estaba pensando a veces no se plantea así pero Brodel y toda la gente que trabajaba con él son responsables no únicos responsables pero son responsables importantes del desarrollo del campo de la historia empresarial empezaron a trabajar sobre un proyecto que se llamaba Jean d'Affaires y ahí se produjeron libros muy importantes usando los archivos de empresarios Felipe Ruiz Martín empezó ahí Guillermo Lómane Villena hizo el magnífico trabajo de la Espinosa este hombre creo que es Macalles o algo así el que trabajó sobre Portugal el mismo Ruggero Romano trabajó sobre Livorno y el comercio y los empresarios y otros de esa época Frederick Lane trabajando sobre Venecia Herman Van Der Vee Raymond de Ruber sobre los Medici que no son de la escuela propiamente de los Anales pero son contemporáneos o en caso de Lane y algunos de los investigadores venecianos anteriores ellos sentaron las bases para la historia empresarial moderna trabajando con los archivos nos ofrecieron y abrieron el campo entonces yo no creo que está cerrado yo creo que abrieron el campo y creo que hay que tener cuidado con eso de decir que ya está cerrado esa opción no sé a veces creo que hay una confusión en torno a lo que unos llaman método de otros o sea la construcción de series y toda esa economía de lo cual yo no sé mucho yo lo entiendo como más técnicas pero la cuestión del método la entiendo más como un razonamiento como la manera de articular conceptos y empiria en ese sentido es que iba mi crítica en en las paginitas que presenté a propósito de la temática que leo más que es esta cuestión del liberalismo popular obviamente en un marco más amplio y en hay muchísimos aportes que no pueden ser dejados de lado pero que no se pueden recuperar en una presentación tan cortita y también quiero decir que no soy yo precisamente la que digo solamente que la cuestión del método es decir como reflexión como lógica tiene un desarrollo pobre hay los dos creo grandes que han hecho los grandes balances de toda la producción historiográfica internacional y que tienen propuestas para salvar los vacíos que son Christopher Lloyd por un lado que es economista pero también es un excelente metodólogo y por el otro Julián Casanova ellos después de un arduo trabajo de un arduo balance llegan a este a este a esta conclusión y es más yo no creo que sea pesimista en la medida que también me suscribo a la propuesta de Christopher Lloyd que inspirándose en Anthony Giddens está tratando de construir ese paradigma integral que eso lleve mucho tiempo que todavía no sea una cosa muy cuajada bueno es comprensible pero yo prefiero tomar esa esa línea porque creo que y eso es lo que dicen estos autores que la explicación tiene que entender a enriquecerse porque si no tiende uno a cierto reduccionismo entonces hay que saber cada vez más cosas para entender por ejemplo las dinámicas culturales me parece cada vez más importante vincularlas con cuestiones psicológicas como hace Anthony Giddens porque es desde la psicología que él explica el anclaje de las permanencias digamos en valores en puntos de vista etcétera entonces para nada yo no soy pesimista absolutamente sino que voy más en esta tendencia que me parece más difícil y solamente quisiera que hubiera más personas que compartieran ese entusiasmo por favor se presentó en el programa de hoy ponencias interesantes ponencias provocativas también presentaciones sobre historia cultural historia social así bueno entonces presentaciones con respecto de varias ramas de la disciplina historia cultural historia social historia económica historia de ideas tal vez para mí eso significa la riqueza de la disciplina de la historia pero también yo tengo un miedo si o no la subdisciplina la subdisciplinización de la disciplina es un problema para nosotros y para los profesores de historia en el futuro entonces mi pregunta para la gente de la mesa es muy simple ¿cuál es el futuro de historia como una disciplina de las humanidades o como una disciplina de las ciencias sociales de las ciencias sociales o qué de las humanidades la subdisciplina está muy difícil la pregunta bueno por mi parte creo que las primeras palabras que dije fueron que no se trataba de una forma distinta de hacer historia o sea no una subdisciplina sino un enfoque diferente es la mirada la que cambia no es la disciplina por mi parte bueno por la mía depende mucho de con qué alumnos estás trabajando entonces por ejemplo en el centro de estudios históricos en el colegio como en cualquier programa de posgrado se trabaja más a nivel de especializaciones en cambio en una licenciatura uno trata de hacer una historia más general más tradicional de dar ofrecer explicaciones más abarcativas entonces yo creo que depende mucho de qué con qué grupo de gente uno está trabajando yo estoy de acuerdo contigo que es una preocupación pero esa misma preocupación surge cuando uno escribe entonces uno hace un trabajo muy especializado pero luego se da cuenta que eso va para un público muy limitado y desea abordar temas que pueden ser leídos con interés por un público más amplio entonces la minucia de la tecnología minera pues solo va a interesar a algunas personas pero el significado de la plata americana peruana y mexicana en la economía mundo entre el 16 y el 18 es un problema que puede llamar la atención a mucha gente digo al fin y al cabo mucha de esa plata acababa en India y la China entonces es un problema más amplio pero entonces yo lo encuentro muy difícil la pregunta es imposible ¿no? nos has planteado una disyuntiva mi forma de contestarla sería decir el reto es ver hacia a quien uno se dirige qué tipo de problemas quiere plantearse si son muy específicas o generales y en segundo término diría yo a mí no me gustan esas divisiones entre humanidades y ciencias sociales tan tajantes yo creo que cada vez hay un diálogo mayor entre ambos espacios yo no tengo ninguna respuesta a esa pregunta complicada de profesor Lewis pero quisieran comentar un par de cosas ¿verdad? desde mucho tiempo la gran pregunta la historia es o no es una ciencia y creo que la respuesta inequívoca es que no la es porque no resiste efectivamente ninguno de los criterios comparables con las ciencias así llamadas duras incluso si quienes practican las ciencias duras no están efectivamente más confiados ahora en sus seguridades anteriores entonces queda la alternativa que es un arte y las consecuencias de pensar la historia como un arte la obra de que el contenido de la forma o metahistoria ha llevado efectivamente al extremo cuáles son los resultados de esa premisa de considerar la historia como parte de las ciencias humanas o de las artes creo que el razonamiento Claudia señalaba una y otra vez el trabajo de Julián Casanova la propuesta de él me parece una propuesta razonable es decir no es una ciencia pero tampoco es un caos es una práctica científica una práctica científica que tiene pautas que son efectivamente controlables sometidas además los hallazgos de un historiador a los juicios de sus pares que han sido educados en esa tradición y respecto finalmente si va a caer al campo en el campo las humanidades o las ciencias sociales la sospecha es que todo depende de que es lo que uno entiende por historia si uno vuelve a la noción ahora a la noción que ahora prácticamente nadie comparte salvo que se quiera marchar efectivamente contra la corriente que es fundamentalmente un esfuerzo de explicación por qué las cosas ocurren no tanto por qué los muertos no tanto como los muertos se mueren en el siglo XVI o en el siglo XVII en el contexto de América Latina por qué se mueren entonces ahí creo que no cabe otra alternativa que anclar la historia en el campo de las ciencias sociales pero si la historia es narración es relato es interpretación es representación probablemente las otras disciplinas sociales en el campo de la crítica literaria y en el campo de la literatura ofrecen ofrecen apoyaturas igualmente convincentes bueno yo voy a hacer un comentario acerca de las fuentes de la vida cotidiana yo formo parte del seminario de historia de la vida cotidiana que coordina la doctora Pilar Gonzalvo y a pesar de que ella dice que las fuentes no son tan difíciles a mí se me han hecho muy difíciles porque la vida cotidiana aborda más que acciones de los seres humanos del pasado aborda mucho los sentimientos entonces para estudiar los sentimientos de los seres humanos hay que hay que inclinarse a la psicología y bueno ahora estamos en este momento está la doctora Gonzalvo coordinando un seminario sobre el miedo imagínense ustedes donde donde encontrar documentos que hablen sobre el miedo pero bueno habemos ahí 20 personas y ya un buen número ha encontrado un tema que creo que va a ser muy taquillero bueno bueno nada más un comentario muy muy breve no sé si tenga mucho sentido si sea muy fructífero preguntarnos si el futuro de la historia va hacia el lado de las humanidades o el lado de las de la de la ciencia coincido en que son elementos que se van entrecursando cada vez más y en los cuales se mueve la la historia ni es pura ficción ni es puro discurso ni es un tratamiento científico como lo pueden tener otras disciplinas yo creo que en en el centro del del futuro de la historia tiene un peso muy fuerte no sólo la discusión sobre la metodología sino también sobre las fuentes tú lo planteabas es importante buscar más fuentes o la forma de mirar las fuentes creo que ambas cosas van juntas y van desde el terreno de lo histórico que es moverse en el tiempo y en el espacio no sólo sin perder ese eje en el cual yo encuentro la posibilidad de retroalimentación y de de las ciencias sociales más duras desde el campo histórico desde la interpretación de los hechos de los fenómenos de los procesos a lo largo del tiempo Sí gracias yo creo que habemos aquí en este recinto muchos o quizás muy pocos como yo que deseamos aprender con una enorme fruición todo lo que se ha expuesto esta mañana aunque haya llegado a medio discurso pero esta última parte me permitió preguntarme si en estas nuevas consideraciones en este nuevo tipo de la historia empresarial la han llamado bueno me pregunto si es el de las antiguas multinacionales tipo las ruta de la seda y si es esto lo que puede considerarse desde múltiples puntos de vista desde múltiples ópticas la ruta de la seda en Asia Europa hacia menor lo que se quiere y la otra es esa otra enorme ruta que a mi manera de ver y puedo estar absolutamente equivocado es poco se ha estudiado conozco algunos textos de la ruta transpacífica del Galeón de Manila y lo que significó no tanto la economía colonial de México y la de Filipinas concretamente sino Asia y hace un rato se mencionó la plata la plata mexicana la plata peruana en Asia lo que significó creo que Brudel dijo que era el que el encuentro aquel de dos dos mundos uno regido por el oro y el otro regido por la plata lo que eso significa pero este tipo de de empresas multinacionales de a partir del siglo 16 17 ese es el objeto es decir el espíritu que los animaba lo que significó en términos puramente económicos o también abarca lo cultural ahora me he encontrado con no sorpresa así en extrañeza por ejemplo que la ruta de la seda está empezando a revivirse a partir de las antiguas repúblicas soviéticas que que la están reviviendo en tanto que empresa que en la cual encuentran mucha inspiración como para volverse a a hacer su ente nacional vamos a decir del kirguistán o subequistán etcétera todos estos y encuentran que en la ruta de la seda un motivo de inspiración y de análisis muy importante en la misma forma como China por distintos motivos lo está encontrando es ese mismo transcurso y otro la indudable importancia que tuvo en lo que contribuyó pues la economía de las repúblicas veneciana venecia en fin todas aquellas que es a partir de la absoluta ignorancia donde hago estas preguntas en mi caso personal me resulta interesante aparte de historia económica y historia empresarial ahora hay un nuevo término que se usa mucho que es historia global aparte de historia económica y historia empresarial ahora hay un nuevo término que se usa mucho que es historia global y especialistas en cursos en el otro día me fijé que apareció un artículo sobre los nuevos el nuevo currículum de la historia en china entonces uno de los están cambiando muchísimas cosas acaban de aprobar desde arriba un cambio de todo el currículum y entonces uno de los temas que les están quieren que aprendan los muchachos es historia global obviamente la ruta de la seda es una de los capítulos de esa historia en cierto sentido yo lo veo como un regreso anal es decir es tratar de ver la historia en forma comparativa y muy amplia y me parece un campo interesante a futuro va a haber mucha demanda para profesores de historia que pueden dar historia global tenemos un poco de problema en saber exactamente cómo yo creo que todavía más difícil que esto de humanidades y de ciencias sociales de Colin Lewis pero es un campo muy va a ser un campo muy importante para los historiadores y para las instituciones donde se emparten bueno pero yo si quisiera retomar la pregunta de Colin Lewis acerca de del futuro de la disciplina histórica no sin antes pedirle que a lo mejor también nos dé su punto de vista acerca de eso pero yo si veo si desde un punto de vista ideal uno diría que la historia en cuanto disciplina se mueve necesariamente entre las humanidades y la ciencia social es un puente en realidad entre las dos cosas por otro lado también me parece que es posible observar elementos de bifurcación y una tierra de nadie entre los dos puntos y aquí yo coincido en algo con Heracle Bonilla creo que estamos en desacuerdo muchas cosas pero me gustó mucho esa definición de la historia como práctica científica por supuesto y como todas las prácticas científicas tienen elementos de aproximación la división entonces tiene que marcarse con respecto a las ciencias duras que tienen capacidad predictiva pero las ciencias sociales no tienen capacidad predictiva los errores de los economistas son incontables si los economistas tuvieran capacidad predictiva serían millonarios digo aposta obviamente jugarían en la bolsa y con su capacidad pero no sucede así como en el caso de cuando un grupo de premio nobel se asociaron en ese famoso fondo de inversión y perdieron millones de dólares pero entonces una práctica científica y en eso a mí me parece que no es diferente de la sociología de la ciencia política porque que tiene una práctica científica esencialmente elementos estándares de comprobación del poder explicativo y una finalidad que es la explicación y aquí sí me parece que hay una divergencia clara con las humanidades que están interesadas creo en otro o no están interesadas en los estándares de comprobación en fin están poco interesadas en la formalización en la generalización explicativa y en la evaluación del poder explicativo de los resultados de las investigaciones una de las propuestas más interesantes que yo he podido conocer en los últimos años acerca de cómo construir un puente entre la esfera el mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias sociales es la así llamada narrativa analítica que propusieron Rosenthal Weingast y otros es decir la incorporación de una estructura que no renuncia a reconstruir de manera rica el pasado la textura histórica de los eventos de los protagonistas los matices las percepciones pero que los inserta y los acopla con estructuras formales de razonamientos con mecanismos analíticos que uno define diciendo bueno esta es mi caja de herramientas esas son las herramientas que voy a utilizar con base a esto voy a producir cierto resultado y evaluaré los resultados comparándolos y tratando de entender que tanto poder explicativo se desprende de estos resultados yo creo que esta es una no sé si una tercera vía pero me parece una propuesta muy fértil muy provechosa porque permite efectivamente reconoce por un lado que todas ciencias sociales tienen elementos narrativos lo que ha mostrado con gran claridad Donald McCloskey incluso para el caso de la economía pero también lo que define las ciencias sociales son las piezas analíticas que uno inserta en estas narrativas dos dos comentarios uno entiendo la distinción importante en introducir esto de práctica científica pero bueno si estamos practicando científicamente estamos haciendo ciencia no le veo otra alternativa en ese sentido pero no es una ciencia pensada como inicial o históricamente se construyó la idea de ciencia desde las ciencias duras y entonces de pronto tenemos como el complejo de que como no nos parecemos a ellas entonces pensemos que somos otra cosa distinta yo creo que si tenemos rigurosidad si sabemos distinguir entre distintos tipos de fuentes hay que decir que si estamos haciendo ciencia estamos practicando haciendo una práctica científica entonces estamos haciendo una ciencia con su peculiaridad y muy diferente a las otras me parece que como interrogante vale la pena plantearla y la otra es también frecuentemente escucho cuando en historia hacemos como el recuento de deudas o de préstamos de otras disciplinas la sociología la antropología pero casi nunca intentamos decir lo contrario que es lo que la historia le está dando a las otras disciplinas y eso creo que es importante y a veces lo dejamos como fuera de la discusión y cuando uno entra a un congreso de sociología se va uno dando cuenta como los sociólogos dicen es que tenemos muchas deudas con la historia por ejemplo entonces creo que esos dos puntos vale la pena tener que reflexionarlos un poco más gracias que el doctor lo lo pienso que historia es un puente entre las humanidades y las ciencias y las ciencias sociales en algunos sentidos tal vez sirve más o menos puede ser la matemática de las humanidades y las ciencias sociales yo pienso que en las ciencias duras matemática está en el centro de la red de las disciplinas de las ciencias duras entonces para mí historia es tiene la capacidad para sirve más o menos como matemática un puente entre las humanidades y las ciencias sociales y también un cuerpo de preguntas sino una metodología muy científica simplemente un lugar de preguntas para toda la gente de las humanidades por un lado y para las ciencias sociales al otro lado Claudia lo que quería decir es que no irremediablemente sino indefectiblemente lo que es la narrativa la interpretación está incrustada siempre en la en la explicación no hay ninguna explicación pura y esa es otra manera de aludir a este puente que ustedes mencionaron entre humanidades y ciencias sociales pero el punto lo que a mí me resulta siempre problemático es cómo hacer bien la parte más analítica quizá en economía es un poco más fácil porque es una ciencia social mucho más formalizada porque hay una tradición dentro de la historia de uso de estas formalizaciones de la economía pero respecto a las otras áreas como son antropología sociología resulta muy difícil y eso es lo que quería decir que es arduo analizar por ejemplo en este tipo de historia política que articula un poco de antropología y es arduo porque al momento de hacer esos modelos explicativos siempre la variable tiempo por lo menos yo no sé bien cómo incorporarla cómo operativizarla eso era lo que quería señalar bueno les agradezco a todos su presencia y fue muy enriquecedor a la mañana y queda de tareas si la historia es ciencia o no es ciencia aplausos gracias